Que los tiempos han cambiado muchísimo, también por las redes sociales y todo, pero la gente, a veces quien está viendo una noticia, una nota de algún evento donde están tomando, se ve diferente a lo mejor cuando tú la ves en el celular en tu casa acostado. Pero si tú vas al evento, al palenque y ves al artista enfiestándose contigo, a la gente le gusta realmente, o sea, digo, no es que queramos tomar, sino que la gente quiere que tomemos. Ahí está, Memo Garza, abril 2024, no es que nosotros queramos tomar, la gente nos quiere ver tomar. No, la gente nos quiere ver tomar, y nosotros también nos queremos ver tomar a todos ahí en los eventos, se pone más alegre la cosa. No, compadre, pero la verdad que bien lo dice, de repente, pues está chido que nos echamos una copita, escuchar ese tipo de letras, ese tipo de interpretaciones, después de ti, ¿quién? Híjole, no, hombre. Entre, ¿cómo dices, compadre? Amor. Amor. Entre nadie. De nadie. Y tú, mejor nadota. Ay, palabras, tengo honor a quien no lo merece, son palabras de Espinosa Paz, la neta, o sea, él fue el que, cuando estábamos grabando, dijo, oiga, como que le falta algo a la canción, y le dije, vamos, que se me diría alguna palabra, o no sé, o no, póngale ahí en medio y va a decir, amor, de nadie, y tú, mejor nadie. Mejor no. Y va, si no, en serio, o sea, son cosas de él. Hace poco estuvo Espinosa aquí y habló muy bien de usted. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Habló muy bien ahí de usted, que lo escuchó y que dijo, hombre, el compa Memo, la verdad que tiene un bozarrón. Y, pues, esa manera de componer de Espinosa, al cual le mando un gran saludo. Chulada de persona. Chulada de persona, la verdad que sí. Viejo. Y luego, pues, paisanos. Claro. Cadereyta. Cadereyta, Jiménez Nuevo León. Jiménez Nuevo León. Híjole. No, fíjate, es bien bonito. Ahora que voy, ahí en Cadereyta, no sé, bueno, si la gente ha ido para acá. No, no tienen pasaporte, no tienen pasaporte. Ah, ok, bueno. Aquí, por aquí andan los primos míos, ahí está mi tío. La gente de Cadereyta, un abrazo. Dale. Si viene raza de Cadereyta. Ya ves. Ay, joder. Oye, con razón aterrizaron un chingo de avionetas en la presa. No, no es cierto. No, me gusta mucho ir para Cadereyta y fíjate que hago algo que hasta yo luego me da risa. A ver. En Cadereyta hay un lugar que se le llamaba antes. ¿Puedo decir marcas o no? Por favor. Sí, el Oxxo. No, menos esa, bien chinga. Mandamos un saludo a 7-Eleven que estaban por patrocinar nuestro programa, pero ya no, no se crea que para no, no se, no pasa nada. Bueno, ahí el Oxxo, el Oxxo fresa, había uno favorito. Realmente ya no, ya no se usa como antes porque era, no sé, en tu carro, los que tenían carro porque uno tenía, era darle vueltas de la plaza hasta el Oxxo fresa y se paraban pues toda la gente que le iba mejor y uno colado ahí también va. Ok. Ahí estaban, entonces el rollo era ir a comprar tu cerveza y dar la vuelta por allá porque para allá se paraban, pues la gente sí. Llaman la de la high life. Sí, de la high life. Y uno no tenía pasaporte para llegar al Oxxo fresa. Y hay cuenta que ahora que voy, a veces, no sé, con algún amigo de careta y ya yo con un carro pues ahora sí. Ok. Y doy la vuelta por allá y ya no hay nadie. O sea, ya no se usa, ya no se usa. No, es que ya se terminó eso por muchas cosas. Antes era. Antes era pura vuelta. Era pura vuelta. Era el rollo. Y ahora que ya tengo un carro, digo, qué piche suerte, perdón por la palabra, pero ahora paso por ahí en el carro y con los virus abajo y todo el rollo, con música, pero no me ve nadie, no hay nadie ya. Ya no hay nadie. Pero fíjate. No le tocó la época del chingado. No, no, ahí no traía ni bicicleta. Pero fíjate que me da mucho gusto y yo siento bonito. Sí, claro. Y un compa me dijo, tú estás loco, o sea, ¿por qué haces esto? Le digo, pues no sé, siento bonito. Estoy de unas cuatro o cinco vueltas y ya me voy mejor ya. ¿Qué le dijiste? Pues hoy de Cadereyta. Sí. No, a la otra voy a ir, le voy a decir, no sé, cuatro o cinco muchachos, párense ahí para que me vean cuando pase perdido. Ay, mira, Memo, antes no pasabas por aquí, Memo. Sí. Ay, ¿qué te dije? Sí. Pero fíjate, son cosas que ahora regreso a Cadereyta y me da mucho gusto recordar aquellos tiempos. O sea, antes, digo, no es que tengamos todo ahorita, siempre vamos a querer cosas y siempre vamos a pedir y así, pero hemos tenido la bendición que nos ha ido, Diosito nos ha iluminado, no se ha ido mejor, estamos mejor que antes, bendito Dios. Exactamente, y uno trabaja al final de cuentas para eso, compa. La verdad que hay mucha raza que de repente ahorita que decías de un carro, oye, ya me compré un carro, pinche mamón, a la madre, ¿por qué, güey? Pues si chambeé, para eso, de repente cuando uno se cambia de colonia, no, aquel se le subió, se cambió de colonia. Ya se freció, dicen. Y luego, pues para eso chambeamos, hijo de tu chingado. Y se siente bonito, pues. Perdóname, compa, tú que me estás viendo, hijo de tu chingada madre, una. No, no, aquí no puedo, perdóname, es que iba a sacar un rencor. No, dilo, yo también lo voy a dedicar a alguien. O leíste, tú lo digo yo. No, pero vea que sí pasa, de repente. No, el memo, ya, ya se le subió.